¿Cambiaste tu decisión? No te preocupes, aún estás a tiempo para vacunarte contra el COVID-19. Si dijiste no a la vacuna la primera vez que te contactaron, pero cambiaste de opinión, solo debes consultar cuál es el punto de vacunación de tu IPS y acercarte para su aplicación. Yo me vacuno por mí, por ti y por todos. Hazme salud, cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud.